Hola compañero, compañeradera, ¿cómo estás? Hoy te acerco el sexto capítulo de la serie de esta formación de Lupa Lala. Te recuerdo que la formación de Lupa Lala te acerca la sabiduría de este universo para que vos puedas elevar tu frecuencia vibratoria y con ello puedas hacer surgir tu desinteligencia que ya habita en vos. Simplemente tenemos que recordarla y reconectarla a todo nuestro sistema nervioso central, a nuestra vida. Bien, estamos en condiciones de pasar a otra etapa. ¿Cuál es la etapa? La etapa de comprender que la vida no es como creíamos que era. La vida se va a plasmar de acuerdo a registros. Hay diferentes registros de lo que nosotros pensamos. La mayoría de las personas, por mucho tiempo en la vida, pensamos que las cosas son tal cual las vemos, tal cual las sentimos o tal cual las creemos. Sin embargo, hay tres registros que van a determinar que lo que vos querés se haga realidad o no se haga realidad. Y estoy hablando de tres registros que son, para la mayoría de las personas, desconocidos. Y es, el primero es el registro simbólico. ¿Qué es el registro simbólico? Es el lenguaje. Es lo que hace que cada cosa que uno tenga, tenga su nombre. Es un nombre, es un concepto. Cada palabra es un concepto. Es un concepto donde están anudadas muchas creencias, ¿sí? Entonces, el registro simbólico es donde figura todo lo que nos va a importar. Sin embargo, no tenemos acceso directo a esos símbolos, sino es por las creencias. Luego, aparte del lenguaje y de todos los conceptos del mundo, que le llamamos saber, o lo entendemos como saber, tenemos todo lo que nosotros imaginamos, lo que imaginamos, lo que sentimos, todo lo que es energético que se hace constantemente, ¿sí? El sentir. Eso no es lenguaje. El sentimiento y la imaginación y las sensaciones no es lenguaje y tampoco es lo vivencial, la cosa en sí. Entonces, tenemos otro registro. Se le llama registro imaginario, ¿sí? Porque tiene que ver con la energía. Y luego tenés un tercer registro, el registro real. ¿Qué es el registro real? Es la vivencia, lo cotidiano. Es lo que podemos tocar, oler, sentir. Lo que le llamamos nosotros la vida real, ¿sí? Son tres cuestiones diferentes. Entonces, cada cosa que vos quieras mejorar en tu universo, va a tener una palabra, una forma de nombrarlo, vas a poder nombrarlo de una manera, en un registro. Luego tenés, este, ¿qué te hace sentir eso? ¿Qué sentís y todo lo que te podés imaginar respecto a eso? Y luego tenés la cosa, la vivencia en el plano real. Son tres registros diferentes, ¿sí? Hoy te quiero explicar cómo funciona el psiquismo. Toda la psicología está basada en el psiquismo. Toda nuestra realidad se basa en el psiquismo. Si vos tenés problemas en la vida, es debido a que la energía psíquica va a quedar mal anudada, o trabada, o bloqueada, del pase de registro en registro. Esa necesidad se va a activar de acuerdo a todo nuestro registro simbólico. ¿Qué puede ser esa necesidad? Puede ser una necesidad de ocupar un lugar en el otro, que nos amen, que nos quieran. Estas son todas necesidades que surgen en el registro simbólico. Todo eso que está a nivel inconsciente para nosotros, ¿sí? Ha quedado anudado en nuestra infancia. Eso es lo que te dicen los psicólogos, ¿sí? Y lo que aprendemos en todo el camino de transformación personal. Diferentes etapas de la vida donde ha quedado, ¿no? Anudado que yo tengo que darme un lugar, que tengo que hacer que mi familia me reconozca. Por lo tanto, voy a hacer y deshacer durante toda mi vida intentando de que realmente me acepten, me quieran y me den un lugar en mi familia. Por lo tanto, cualquier necesidad surge siempre desde nuestro registro simbólico. Surge la necesidad en un registro. Lo próximo que ocurre es... Nuestro cuerpo físico, ¿sí? Va a estar en un estado energético, en un estado de reposo. Reposo. Reposo quiere decir que todo está estable. Entonces, está... Hay un estado de reposo, acá. Estado de reposo, donde todo el mecanismo del cuerpo está neutral. Hacemos la digestión, comemos, dormimos, está todo natural. ¿Hasta qué? ¿Sí? ¿Qué pasa? Surge esa necesidad. Surge una necesidad. Va a ocurrir algo que se llama tensión interna. Mientras esté la percepción de la necesidad, a nivel energético va a surgir una tensión interna. Es una tensión física. Va a estar en el cuerpo. Va a ver como algo que está mal. ¿Sí? Eso va a estar en el registro imaginario. En el registro energético. Y esa tensión va a estar allí, generándonos una incomodidad. ¿Sí? Puede ser visto como una incomodidad. Como algo que tengo que hacer. Que va a ser un llamado a la acción. Cuando nosotros solamente va a ceder esa tensión, cuando nosotros vayamos a la acción. Cuando pasamos a la acción, ahí estamos pasando del registro imaginario al registro real. ¿Y qué es la acción del registro real? Es el movimiento en el cuerpo. El problema en nosotros está en que tenemos problemas en lo real. Y pensamos que desde ahí se va a solucionar. Nunca vamos a encontrar el origen en el plano real. Porque recordad, tampoco lo vamos a encontrar en la tensión. En lo que yo siento, en lo que yo imagino, en lo que yo percibo de lo que me está sucediendo. Porque ahí estoy en plena tensión. ¿Sí? Que es el registro imaginario. Tampoco voy a encontrar el origen ahí. El verdadero origen siempre va a estar en el registro simbólico. En el caso, por ejemplo, de querer dejar de fumar. ¿Sí? Terminar con el vicio de fumar cigarrillos. En ese caso, la persona que está fumando el cigarrillo, eso es plano real. Cuando lo está fumando. ¿Sí? El plano imaginario es esa tensión. Antes de fumar, la persona va a sentir una tensión. Se va a sentir mal, incómoda. Algo en su energía va a hacer que hay una tensión interna. Va a estar molesto. Va a estar incómodo. ¿Sí? Lo puede hacer sentir bien, mal. Un montón de emociones, sensaciones. En el registro imaginario. Así se le llama. O energético. Ahí tampoco está la causa de la problemática. ¿Sí? Pero toda esa cuestión está originada desde el plano simbólico. Ahí surgió la necesidad de la necesidad del contacto, de ese contacto con esa sustancia, llamada en este caso cigarrillo, surge desde el plano simbólico. Es un acercamiento a una sustancia que incorporo a mi vida. Por lo tanto, todo se trabaja desde ese registro. El no comprender que toda carga, toda carga tensional de nuestra vida, llamada estrés, problemas, angustia, todas estas cuestiones, ¿sí? Vos la vas a estar habitando, la vas a estar habitando entre el registro imaginario y el registro real. Pero las causas siempre van a estar en el registro simbólico. Por lo tanto, el comprender, el comprender dónde están las verdaderas causas de tus problemáticas va a hacer que vos saques el foco de lo que estás sintiendo, de lo que te parece, de lo que interpretás como verdadero, porque eso no es lo importante. Lo importante es que logres detectar, ¿sí? Todo lo que está escrito en tu registro simbólico y aprendas en la cotidianidad, en lo real, a elegir día a día lo que vos querés. Y a manejar la tensión, esa tensión que vas a sentir en el cuerpo, en tu ambiente, en tu vida, que tiene que ver con otras cuestiones, otras cuestiones a resolver. Entonces, la energía psíquica siempre va a fluir como se activa por una necesidad a nivel simbólico. Luego, eso va a hacer que pasemos de un estado de reposo a un estado de tensión. Mientras esté esa tensión, podríamos decirles incómodos. Luego se va a plasmar en el plano real. Entonces, en nuestra vida, esa es la energía psíquica en movimiento. Eso es lo que analizó el psicoanálisis, es lo que ven las culturas, los que han visto las culturas originarias, es lo que analiza, detecta, limpia y ordena la bioenergía áurea. Detectar a dónde en este círculo estás estancado, dónde estás estancado, qué desde tu plano simbólico estás queriendo, estás necesitando, crees que necesitas. Sí, porque estás generando, eso es lo que estás generando en tu vida, emociones, sensaciones que derivan en acciones en tu propio universo. Ojalá, ojalá hayas comprendido un poquitito más cómo es la psicología del ser humano. Compañero, compañera Dera, si el Upalala toca tu corazón, si el Upalala eleva tu frecuencia, compartí esta formación. Y hagamos que entre todos llegue a mucha gente. Esta formación del Upalala está siendo casi prioritaria. Si querés avanzar en el 2021, 2022, 2023 y lo que viene. Muchísimas gracias por estar acá y cuento con vos. Acordate lo que te dije en el primer capítulo del Upalala. Mi voz sos vos. 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 Mi voz sos vos.